El Escuadrón Suicida presentará varios personajes nuevos, y tenemos la primicia de quiénes son y qué harán. Este es un análisis de cada nuevo personaje en El Escuadrón Suicida. Cuando el nombre Idris Elba se oyó por primera vez en relación con El Escuadrón Suicida, se dijo que él reemplazaría a Will Smith como Deadshot, ya que él tuvo que dejar el proyecto por conflictos de calendario. Los ejecutivos de Warner Bros. y de DC Entertainment inicialmente querían que Deadshot esté en la secuela, pero rápidamente se confirmó que Elba no sería Deadshot después de todo. En su lugar, será un personaje completamente diferente que hará su primera aparición en el cine. En el DC FanDome, se confirmó que Elba será Bloodsport en El Escuadrón Suicida. El Bloodsport original, también conocido como Robert Dubois, apareció por primera vez en Superman Vol. 2, número 4. Dubois sufre de un colapso mental al enterarse de que su hermano tomó su lugar en la Guerra de Vietnam y terminó permanentemente herido. Luego de que uno de los lacayos del ex-Luthor convence a Dubois de que Superman es el responsable, Dubois toma el nombre de Bloodsport y comienza a asesinar gente en Metrópolis con balas de kriptonita antes de ser derrotado por Superman. Y es muy probable que el Bloodsport de Elba no tenga esta misma historia en El Escuadrón Suicida, pero tal vez ciertos elementos de ese arco aparezcan en la película. Michael Rooker, nuestro querido John Doe de la franquicia Guardianes de la Galaxia, hará el papel de Brian Durlin en El Escuadrón Suicida, un millonario que se muda a Ciudad Gótica esperando convertirse en un vigilante como Batman. Trabajando bajo el nombre de Savant, Durlin es rechazado por Batman. Esto lo motiva a convertirse en un chantajista profesional que llega a secuestrar a Black Canary y a derrocar a la mafia de Ciudad Gótica con la ayuda de Huntress. En los cómics, a Savant incluso le ofrecen un lugar en el equipo de Aves de Presa. Pero los cómics Los Nuevos 52 reiniciaron a Savant en septiembre del 2011, y la nueva versión del personaje es casi definitivamente la que veremos en El Escuadrón Suicida. Los últimos cómics muestran a Savant como un miembro amoral y letalmente efectivo del Escuadrón Suicida. Polka-Dot Man es un villano originalmente enemigo de Batman. Nacido como Abner Krill y originalmente conocido como el Sr. Polka-Dot, hizo su debut en Detective Comics Número 300. Polka-Dot Man centra su modus operandi en torno a los puntos, y actúa como un villano de bajo nivel que quiere captar la atención de Batman y demostrar que es tan inteligente y capaz como él. Aunque su presencia no es súper amenazante, Polka-Dot Man aún puede luchar gracias a los poderes que le dan los puntos desmontables en su traje, que se pueden transformar en platillos, voladores, motosierras y puños flotantes. El Polka-Dot Man del Escuadrón Suicida tal vez tendrá otra historia, una que se centre más en sus conexiones con el Escuadrón. Para el papel de Polka-Dot Man eligieron al actor David Dastmalchian, quien estuvo en El Caballero de la Noche como un paciente de Arkham llamado Thomas Schiff, uno de los matones del Joker que intentó asesinar al alcalde. Será interesante ver lo que David aportará al papel. Flula Borg será Javelin, un atleta alemán convertido en criminal luego de dejar atrás su carrera deportiva. Javelin se une originalmente al Escuadrón Suicida, tras perder una pelea contra Linterna Verde, y pide que se borren los rastros de su pasado criminal al unirse al equipo. Es una buena adición al Escuadrón Suicida, ya que usa armas parecidas a la jabalina en combate, e incluso participa en el crossover de DC Comics' War of the Gods. Lastimosamente, en esa participación, muere por causa de su propia jabalina. Los fans ya saben que la actriz Daniela Melchior será Ratcatcher en El Escuadrón Suicida. Ahora sabemos que el personaje de Melchior es conocido como Ratcatcher 2 en la película, un apodo que sugiere que ésta Ratcatcher podría ser una segunda iteración del Exterminador convertido en villano. Nacido como Otis Flanagan, Ratcatcher trabaja como cazador de ratas del departamento de Sanidad de Ciudad Gótica, pero pierde el trabajo luego de apuñalar a un hombre hasta la muerte, y es encerrado durante 10 años en la Penitenciaría Estatal de Ciudad Gótica. Más adelante, desarrolla su alter ego Ratcatcher, secuestra personas y las mantiene prisioneras en las alcantarillas, entrena un ejército de ratas para atacar y matar a sus enemigos, y aterroriza de estas formas a Ciudad Gótica. Es casi seguro que Melchior no interpretará al Ratcatcher de Otis Flanagan, sino más bien será otra persona que tomó el nombre de Ratcatcher. ¿Tal vez su hija? Bueno, con las ratas nunca se sabe. Mientras que Killer Croc estuvo en Escuadrón Suicida, ahora será King Shark quien hará su aparición. King Shark es el hijo del dios tiburón y posee una durabilidad, fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, así como capacidades de sonar, de regenerar su tejido corporal dañado. Ah, y tiene dientes de tiburón afilados. El comediante Steve Aggie hará la voz de King Shark, que originalmente se une al Escuadrón Suicida en los cómics cuando Superboy se une al equipo para acabar con los Dragones de Cilicio, un sindicato criminal que estaba causando estragos en las islas hawaianas. En el nuevo reinicio de DC Comics, King Shark es uno de los principales miembros del Escuadrón Suicida. David Ayer, director de Escuadrón Suicida, reveló en julio del 2016 que originalmente él quería que King Shark estuviera en la película, pero el CGI que sería necesario iba a ser demasiado complicado, por lo que el equipo creativo optó por Killer Croc. Peacemaker apareció por primera vez como Christopher Smith en Fighting Five número 40, y perteneció a Charlton Comics antes de que DC Comics adquiriera la compañía. Smith es un diplomático comprometido con mantener la paz y está dispuesto a matar a aquellos que rechazan la ley y el orden. En los cómics, Peacemaker tiene una revelación sobre por qué se opone tanto a la guerra, y comienza a creer que los espíritus de las personas que asesinó viven dentro de su casco. Otro personaje llamado Mitchell Black tomó el manto de Peacemaker en la serie de cómics de seis números de 1999, The Law. Pero los fans tal vez verán la iteración de Christopher Smith en la pantalla en El Escuadrón Suicida. John Cena será el que interpretará a Peacemaker, y él tiene una descripción bien fácil para los que no estén familiarizados con este personaje. T. D. Gay parece ser un nuevo nombre para un viejo personaje, Floyd Belkin, también conocido por el apodo de Armfall of Boy, y a veces como Splitter. Debutó en diciembre de 1989 en Secret Origins Vol. 2, número 46, y está basado en un personaje de parodia creado por un fanático que Kurt Swan y el escritor Gerard Jones amaron. Armfall of Boy posee la habilidad de arrancar sus extremidades y usarlas como armas. Extraño, ¿no? En los cómics estuvo asociado con la legión de superhéroes, quienes no lo recibieron precisamente con los brazos abiertos. Nathan Fillion interpretará a T. D. K. en El Escuadrón Suicida, y con su experiencia en la comedia, en particular su papel como Capitán Martillo en Dr. Horrible's sing-along vlog, no podemos pensar en una persona mejor para este rol. Cuatro personas diferentes llegaron a usar el nombre Thinker en los cómics de DC. El Escuadrón Suicida tal vez presentará al Thinker original Clifford DeVoe, un abogado fracasado que usa la telequinesis tecnológica y un dispositivo llamado Gorra de Pensar para convertirse en un maestro del crimen. A lo largo de los años, fue principalmente uno de los villanos de Flash. Mientras estaba en una misión con El Escuadrón Suicida en Doom Patrol and the Suicide Squad Special, Thinker fue asesinado por Weasel, otro personaje que aparecerá también en El Escuadrón Suicida. Pero en Forever Evil de Los Nuevos 52, Thinker fue enviado a la penitenciaría de Bill Reeve, donde El Escuadrón Suicida tiene su base y se alineó con el Sindicato del Crimen de América. La ex estrella de Doctor Who, Peter Capaldi, interpretará a Thinker en la próxima película. El actor de Saturday Night Live, Pete Davidson, asumirá un nuevo papel en El Escuadrón Suicida, Blackguard. Un ejecutor de un sindicato del crimen conocido como Los Mil, Blackguard era un criminal común llamado Richard Hertz antes de unirse a la organización. Luego de escapar de la muerte a manos de sus compañeros de Los Mil, Blackguard se une al Escuadrón Suicida en una misión para matar a miembros de alto rango de una corporación. Lastimosamente, Wade Eiling, un miembro del Escuadrón Suicida con habilidades sobrehumanas y poderes regenerativos, mata a Blackguard arrancándole la cabeza. La actriz de Los Nuevos Mutantes y de Depredadores, Alice Braga, interpretará a Sol Soria en El Escuadrón Suicida. No hay mucha información concreta sobre quién es Sol Soria, aunque la teoría popular es que su nombre es en realidad Sol Soria, un nombre y apellido normal en lugar de un apodo de villano. Pero el personaje tal vez sea una versión femenina de Juan Soria, ya que no existe nadie llamado Sol Soria ni Sol Soria en el canon de los cómics de DC. Juan Soria era un criminal común antes de unirse al Escuadrón Suicida. En los cómics, quiere convertirse en superhéroe y se inyectan nanobots para obtener poderes. Soria hace una audición para la Liga de la Justicia, pero no lo aceptan. Luego roba un banco, es enviado a la penitenciaría Belrive y es reclutado por el Escuadrón Suicida. Lo tratan muy mal, pero todo tiene un propósito. Un alienígena que el Escuadrón tiene que derrotar prospera en la positividad, por lo que la negatividad de Soria lo debilita. El hermano de James Gunn, Sean Gunn, quien hizo de Cracklin en Guardianes de la Galaxia y Guardianes de la Galaxia Vol. 2, además de proporcionar la captura de movimiento para Rocket, interpretará a Weasel en Escuadrón Suicida 2. Weasel comienza su historia en The Fury of Firestorm número 35 de 1985. En la década de 1960, un estudiante de derecho llamado John Monroe recibía constantemente burlas de sus compañeros, lo que hizo que Monroe cometiera un asesinato décadas más tarde adoptando el nombre con el que lo tentaban, Weasel, como el apodo de su alter ego. Mientras estaba en una misión con el Escuadrón Suicida, Weasel mata a Thinker, pero el casco de Thinker conserva su mente y obliga a Rick Flagg a matar a Weasel. Como ya mencionamos, es poco probable que Thinker y Weasel sean mejores amigos en la película. Mongal es una jefa militar extraterrestre con superfuerza y resistencia cuyo padre, Mongul el Anciano, es el gobernante del satélite Warworld. Mongal llega a conocer a Superman y lo lleva a la nave de Warworld, luchando contra él junto a su hermano gemelo, Mongul el Joven. Finalmente es decapitado por su hermano durante una pelea en Linterna Verde Vol. 4, número 8. En El Escuadrón Suicida, la experta artista marcial Mei-Lin Ga, que apareció en Mujer Maravilla del 2017, dará vida a Mongal. El Escuadrón Suicida llegará a los cines el 6 de agosto del 2021. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre próximas películas de cómics vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!